Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Victoria de G. Sedanstad. Ella fue princesa consort de Battenberg, pero tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, el matrimonio se vería obligado a cambiar su apellido por el de Montbatten debido a los movimientos antialemanes, llegando a ser posteriormente marquesa consorte de Mayford Haven. La vida de Victoria se vería afectada por las trágicas muertes de sus familiares más cercanos. Todas aquellas pérdidas fueron sumamente dolorosas para ella, pero pese a aquellas desgracias, esta princesa destacó por ser una mujer muy culta y aventurera, además de ser una madre y abuela atenta y preocupada. Esta biografía es realizada por petición de Erika Creativa, Pamén Hernández, Ceci Rá, Irene Azuaje y Ana Gómez. Victoria Alberta Isabel Matilde de G. Sedanstad y de Sajoña, Curugota, nació el 5 de abril de 1863 en el castillo de Windsor, en Reino Unido. Fue hija del gran duque Luis IV de G. Sedanstad y de la primera esposa de éste, la gran duquesa Alicia de Reino Unido. El matrimonio tuvo siete hijos, siendo Victoria la primera de sus vástagos. A diferencia de sus hermanos, la niña nació en tierras inglesas y ante la presencia de su abuela materna, la reina Victoria. Dos días después del parto, la gobernante inglesa sostuvo entre sus brazos a la recién nacida durante la ceremonia de su bautizo. Al poco de nacer, ella viajaría junto a sus progenitores hacia tierras alemanas, pasando sus primeros años de vida en la ciudad de Besungen. Allí nacería su hermana pequeña Isabel, a la cual llamaría cariñosamente Ella. Tres años después, la familia se instaló en el palacio nuevo de la ciudad de Dandstad. Allí, ambas hermanas compartieron la habitación y recibieron una exquisita educación. En el año 1866 estalló la guerra austro-prusiana y su padre tuvo que marchar a la guerra debido a que las tropas prusianas habían empezado a invadir al gran ducado de Gesee Dandstad, así que su madre decidió mandar a sus dos hijas a Reino Unido, quedando ambas hermanas bajo el cuidado de su abuela materna, la reina Victoria. Una vez finalizada aquella corta guerra, ambas niñas regresaron junto a sus progenitores, pero la tranquilidad duraría muy poco para la familia, ya que en el año 1870 estalló la guerra franco-alemana. Durante dicho conflicto se instalaron una serie de improvisados hospitales en los jardines del Palacio Nuevo. Allí, ambas hermanas ayudarían a su progenitora a la hora de curar los heridos, a cocinar y a servir la comida. Victoria tan solo tenía siete años cuando realizaba aquellas tareas, teniendo que soportar el frío invierno y las numerosas quemaduras que se hizo en los brazos cuando servía la sopa hirviendo a los heridos, debido a que aún era demasiado pequeña para desempeñar tales labores. Poco a poco fueron llegando más hermanos al mundo y Victoria mantenió una buena relación con todos ellos, pero en el año 1872 nació su hermano Federico y este fue hemofílico. La princesa trató con sumo cuidado a su hermano pequeño, siendo consciente en todo momento de que era un niño débil y muy delicado, pero este fallecería cuando tenía dos años debido a que se cayó accidentalmente por una ventana, sufriendo una grave hemorragia interna ocasionada por la caída que le acabaría causando la muerte. Dicen que la trágica muerte de su hermano pequeño afectó demasiado a la familia, pero en especial a Victoria, la cual quedó muy impresionada con todo lo sucedido. En el año 1877, su padre se convirtió en el gran duque de G. Sedanstad, mejorando así la posición de la familia, pero aquella nueva felicidad duró muy poco. En noviembre de 1878, Victoria enfermó a dicteria, siendo separada de inmediato de su hermana Isabel, con la cual estaba muy unida. La dicteria acabaría afectando a casi todos los hermanos y su madre socó personalmente a sus hijos sin hacer caso a las recomendaciones médicas sobre un posible contagio. A causa de aquella enfermedad, su hermana pequeña María acabaría falleciendo, siendo esto un nuevo golpe para toda la familia. Poco a poco, el resto de los hermanos enfermos fueron recuperándose de su enfermedad, pero una vez más, la desgracia golpeó a la familia. Su madre se acabó contagiando de dicteria cuando sus hijos ya estaban prácticamente curados, falleciendo en cuestión de días. La muerte de su progenitora fue muy dura para todos. Victoria tenía por aquel entonces 15 años y se vio obligada a madurar a la fuerza, teniendo que ejercer de madre con todos sus hermanos pequeños y asumiendo una serie de responsabilidades impropias de su edad. Victoria fue una joven muy sociable y a ella le encantaba acudir a las ruines familiares, donde entablaría distintas amistades con sus numerosos primos. Así es como ella conoció a su primo, Luis de Battenberg. Se dice que ambos coincidieron en algunas ocasiones, pero este al principio se mostró interesado en casarse con la tía de Victoria, la princesa Beatriz del Reino Unido. Pero ante la negativa a la corona inglesa, Victoria y Luis empezaron a tener un trato más cercano en el invierno de 1882 y acabaron enamorándose. Tras unos meses mantiendo su amor en secreto, ambos deciden comprometerse, pero el padre de la princesa se negó ante aquel casamiento. Él no quería perder a su hija, ya que ésta era la que gestionaba todo y cuida de sus hermanos menores. Así que si se casaba con aquel príncipe, ella tendría que instalarse en tierras inglesas debido a que Luis servía dentro de la marina británica. Además, consideraba que el matrimonio no era el adecuado para su hija, debido a que el príncipe no tenía mucho dinero y había nacido dentro de un matrimonio morganático, porque su madre, Julia Hauke, no pertenecía ni a la realeza ni a la alta nobleza. Finalmente, ante la insistencia de la pareja, el padre de la princesa acabó aceptando aquel compromiso. Tras conseguir la aprobación de su progenitor, Victoria empezó a organizar su boda con mucha ilusión, pero al final el enlace tuvo que ser aplazado por el fallecimiento de su tío materno, Leopoldo, que era duque de Albany. La princesa y su familia tuvieron que guardar luto por algunos meses, pero finalmente se celebró la esperada boda el 30 de abril de 1884 en la ciudad de Danstadt. Ella tenía 21 años en momento de la unión y el 29. La felicidad de aquella boda se vio rápidamente empañada cuando surgió un escándalo. Su padre se había casado en aquel mismo día con su amante, una plebella llamada Alejandrina Hutem-Zapska. Esto fue muy criticado por la realeza y la nobleza europea, así que Luis IV de G. Danstadt se vio forzado a anular el matrimonio para evitar que este escándalo y las críticas afectasen a sus otros hijos a la hora de encontrar buenos casamientos. Nada más casarse, la pareja viajó a Inglaterra y un mes después la princesa se quedó embarazada, alumbrando en el invierno de 1885 a una niña llamada Alicia. Esta llegara a ser princesa consorte de Grecia y Dinamarca. Tras el nacimiento de esta niña, el matrimonio vivió en Reino Unido, aunque pasaron largas temporadas en Alemania y en la isla de Malta. En el año 1887, Victoria enfermó de fioristifoideas, una enfermedad bastante temida en aquellos tiempos. Durante el tiempo que pasó en cama, ella fue atendida y acompañada por su marido en todo momento, hasta que al final logró recuperarse. En el año 1889 nació su segunda hija, una niña llamada Luisa. Esta sería reina consorte de Suecia. En 1892 nació un niño llamado Jorge, este llegó a ser marqués de Milford Haven, y en el año 1900 nació otro niño llamado Luis, este llegó a ser conde de Montbatten de Birmania. En total, el matrimonio tuvo cuatro hijos y todos llegaron a la edad adulta. Victoria fue una madre entregada, atenta y muy cariñosa. Ella educó personalmente a sus hijos y se preocupó mucho por su crianza. La princesa destacó en su época por ser una mujer muy culta y aventurera. Una de sus mayores pasiones fue siempre la literatura, aunque también se interesó mucho por la ciencia, la geología y la arqueología, llegando a participar en alguna que otra excavación. Se sabe que ella disfrutaba mucho impartiendo clases a sus hijos y parecía una auténtica maestra, animándoles a estudiar y a ser muy curiosos con todo lo que les rodeaba, alimentando así sus ganas de aprender. Victoria también siguió muy unida a sus hermanos, con esto se intercambiaba numerosas cartas e incluso les hizo alguna que otra visita cuando estos ya habían formado sus propias familias. Pero en especial visitó la corte rusa, ya que allí vivían su hermana Isabel y Alex, la cual cambió su nombre por Alejandra. Durante su estancia en Rusia, la princesa intentó convencer a su hermana Alejandra de la mala influencia que ejercía Rasputin y que éste acabaría teniendo problemas a la familia imperial rusa, pero aquello acabó una gran discusión entre ambas hermanas. Finalmente, cuando Victoria decidió abandonar la corte rusa, estalló la Primera Guerra Mundial, llegando a tener serios problemas para poder regresar al Reino Unido, debido a que medio Europa se encontraba en guerra. Aquel gran conflicto afectó mucho la carrera militar de su marido. Él siempre había gozado de una buena popularidad dentro a la milicia, pero debido a sus orígenes alemanes, muchas personas se pusieron en su contra, así que éste se vio forzado a abandonar su éxito a esa carrera militar. El matrimonio se vio muy afectado por los movimientos anti-alemanes, así que cuando su primo, el rey Jorge V del Reino Unido, cambió el apellido a la familia real por el de Windsor, el matrimonio decidió cambiar el de su familia por el de Montbatten, viéndose obligados a renunciar a todos sus títulos alemanes, pero a cambio, recibieron el título de marqueses de May for Heiben. Cuando estalló la Revolución Rusa de 1917, Victoria se me asume preocupada por el destino de sus hermanas, pero un año después, ambas acaban siendo asesinadas a sangre fría. Cuando aquella noticia llegó hasta la marquesa, estalló amargamente el triste destino de sus hermanas y sobrinos. Se sabe que Victoria luchó incansablemente por recuperar los restos mortales de sus hermanas fallecidas para así darles un entierro digno, pero para su desgracia solo pudo recuperar los restos mortales de su querida hermana Isabel en el año 1921, aunque le afectó mucho el no poder encontrar a su hermana Alejandra. En aquel mismo año, su marido falleció debido a problemas cardíacos. Aquella muerte también fue muy dolorosa para la marquesa, porque el matrimonio había estado siempre muy unido y enamorado. Incluso juntos habían afrontado una serie de problemas económicos tras el estallido de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Una vez se quedó viuda, Victoria se instaló en el palacio de Kensington y allí se convirtió una verdadera matriarca. Ella se preocupó mucho por sus familiares, pero en especial por sus hijos y sus nietos. La marquesa se centró sobre todo en su nieto el príncipe Felipe de Edimburgo. Dicen que ella sentía una gran pasión por este niño y estuvieron muy unidos desde que Felipe llegó a Inglaterra tras vivir en Grecia. En el año 1830, a su hija mayor Alicia le diagnosticaron que sufría de esquizofrenia. Aquel diagnóstico afectó seriamente a la marquesa, preocupándose aún más por su hija mayor, sobre todo cuando fue internada en un psiquiátrico. Tras esto, una serie de desgracias afectó a la familia. En el año 1937, falleció su hermano Ernesto, pero en aquel mismo año, su cuñada Leonor, su nieta Cecilia, su sobrino Jorge Donato y varios de sus bisnietos fallecieron en un accidente aéreo, cuando se disponían a asistir a la boda de otro sobrino suyo, el príncipe Luis de Gesedanstad, con la princesa Margarita Campbell Guedes. Tras aquel fatal accidente, su hijo pequeño Jorge falleció en el año 1938 a causa de un cáncer de huesos y su bisnieta Juana, de tan solo dos años, moriría en el año 1939 a causa de una meningitis. Todas aquellas muertes ocasionaron que Victoria sufriese mucho y sintiese un profundo dolor. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Victoria no pudo comunicarse con su hija Alicia, que se encontraba en Grecia durante el transcurso de aquel conflicto. Aquella falta de comunicación angustió mucho a la marquesa debido a los problemas mentales de su hija. Durante aquella guerra, el palacio de Kensington fue bombardeado, así que Victoria se vio forzada a instalarse en el castillo de Windsor junto a la familia real. Desde allí seguiría intentando tener contacto con su hija Alicia. También pasó mucho tiempo leyendo sobre todo la prensa para saber qué estaba sucediendo en el mundo. Dos años después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, a su hijo pequeño Luis le ofreció en el cargo de ser gobernador general de la India. Se sabe que Victoria se negó en rotundo a que su hijo se marchase a aquellas tierras, aunque éste acabara aceptando aquel cargo. Esto ocasionó una nueva preocupación para Victoria, que consideraba que la India era un lugar muy peligroso para su hijo. El 20 de noviembre de 1947, su nieto, el príncipe Felipe de Edimburgo, se casó con su prima, la futura reina Isabel II de Reino Unido. Aquella boda fue un acontecimiento muy feliz y la marquesa se mostró muy satisfecha con aquella unión. Casi un año después, la pareja real tuvo a su primer hijo, el príncipe Carlos, así que Victoria fue la elegida para ser su madrina durante el bautizo de su bisnieto. Para entonces, ella ya sufrió problemas respiratorios porque era una gran fumadora desde la adolescencia, pero aún así, estuvo bastante presente en las ruines familiares. En el verano de 1950, ella se encontraba pasando la temporada en la casa de su hijo Luis, pero ella ya empezaba a encontrarse bastante mal, llegando a sufrir una bronquitis, así que pidió ser trasladada al palacio a Kensington, ya que consideraba aquel lugar como su hogar. Allí acabaría falleciendo el 24 de septiembre de 1950 a los 87 años de edad. Sus restos mortales descansan junto a los de su marido en el cementerio de la iglesia de Santa Mildred, en la isla de White, en Reino Unido. Victoria vive una vida llena de preocupaciones y de desgracias familiares, llegando a perder a muchos miembros de su familia de una manera muy trágica. Muchos creen que la familia Gese Danstad estaba maldita debido a todas estas desgracias, aunque tal vez solo fueron una serie de desgraciadas casualidades. Pese a tener una existencia marcada por la tragedia, Victoria fue una esposa y madre fabulosa, amó a su marido e hijos como nadie, llegando a ser una verdadera matriarca. Esta princesa destacó sobre todo por su pasión por la arqueología y la geología. Gracias a ella, se realizaron diferentes excavaciones en Alemania y en Malta, aportando a la historia grandes descubrimientos. Victoria fue una mujer marcada por la tragedia, pero también una gran luchadora, que logró hacer frente a todas las desgracias familiares, permaneciendo siempre en pie y velando por el bien de su familia. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Victoria de Gese Danstad, espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedísseis que hacéis un vídeo sobre ella también. Al inicio del vídeo solamente menciono a las cinco primeras personas que hicieron esta petición para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida, ahora mencionaré a los demás. Esta biografía es realizada por petición de Clarita Zigran, Diana Monroy, Amanda Hofferson, Aida Villanueva, Kel, Abandans ASMR, Ana María Abrego, Dr. Smith y Francisco Vázquez. También me gustaría felicitar por su cumpleaños a Luisa Georgina Elizabeth Estrada Rodríguez. Espero que pases un maravilloso día, además me gustaría mandar un afectuoso saludo a Mona. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!